Los miembros de Perú Libre, que participaron activamente en su campaña electoral, se encuentran prófugos de la justicia en el marco de la investigación en contra de la presunta organización criminal, Los Dinámicos del Centro, que involucra funcionarios del gobierno regional de Junín, que realizaban trámites ilegales para emitir licencias de conducir. Uno de ellos es Arturo Cárdenas Tobar, secretario nacional de organización de Perú Libre desde 2019 y uno de los asesores de confianza durante ambas gestiones de Vladimir Serrón. Arturo Cárdenas era el cajero de la organización, era quien decidía sobre los fondos que recaudaba esta organización. En la primera parte de la campaña, en la primera vuelta, se dedicó a fortalecer la campaña, acompañando directamente a Pedro Castillo, especialmente al centro y al sur del Perú. Posteriormente, en la segunda vuelta electoral, fue el responsable de la firma de las alianzas con Nuevo Perú, con Verónica Mendoza, conjuntos por el Perú y con distintos grupos de izquierda. El otro es Eduardo Bendezú, quien postuló al Congreso por Perú Libre y fue director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín en 2019. Y el caso de Eduardo Bendezú sería más bien el caso del funcionario que desde la administración pública organiza y teje los hilos para que esta organización tenga y cumpla sus fines y objetivos. Ha sido uno de los responsables de la organización y la logística de la campaña presidencial y congresal de Perú Libre en el centro del Perú. De acuerdo a César Combina, este dinero ilícito, generado por los dinámicos del centro, era destinado en gran parte a la campaña presidencial y congresal de Perú Libre. La respuesta la da el mismo Arturo Cárdenas en un diálogo que tiene con uno de los involucrados y que consta en el expediente fiscal en donde le dice que necesita que hayan más, por así decirlo, coimas, más casos de corrupción en la Dirección Regional de Transportes para poder financiar los viajes del partido hacia Ayacucho, Cusco y Puno. Esta organización criminal manejaría en toda su magnitud aproximadamente entre 200.000 a 500.000 soles semanales. El pasado martes, en varias diligencias realizadas de manera simultánea, se detuvo a 27 personas. La policía encontró casi medio millón de soles en efectivo en uno de los predios allanados. El congresista de Alianza para el Progreso explica que de otra forma la campaña de Perú Libre no pudo haber sido financiada. Cuando un candidato empieza, no tiene usualmente la logística y menos en un momento de crisis para movilizarse como lo hizo Pedro Castillo. Pedro Castillo fue el candidato que mayor movilización local y regional hizo en la primera vuelta. César Combina no descarta que incluso esta estructura alcance al propio Pedro Castillo. De confirmarse que la organización criminal, los dinámicos del centro, financió la campaña de Pedro Castillo, el señor Pedro Castillo estaría inclusive como posible cómplice de esta mafia, inclusive con la posibilidad de terminar preso. Mediante su cuenta de Twitter, Arturo Cárdenas comunicó que se allanaba a las investigaciones del Ministerio Público a cambio de que el Poder Judicial revoque y deje sin efecto el mandato de prisión preliminar que hay en su contra.